Las experiencias expuestas por los delegados del Poder Popular en el Tercer Taller Regional de Trabajo Comunitario Integrado, auspiciado por el Parlamento Cubano, serán socializadas entre los vecinos de la región oriental. El esfuerzo que realizan los delegados con sus grupos de trabajo comunitario, que son la integración de los vecinos con disposición, con interés de ayudar. Las mejores experiencias y las buenas prácticas para empoderar cada vez más a la comunidad y fortalecer el concepto de autogestión comunitaria. Después de una experiencia acumulada en el enfrentamiento a la COVID, donde los delegados y todo el sistema, las estructuras del Poder Popular, jugaron un papel muy importante, sobre todo en la atención a las personas más vulnerables, en la distribución más equitativa de las cuestiones que se correspondían. De esta manera, el taller se convierte en una nueva herramienta para el trabajo comunitario que incorpora al quehacer diario de los barrios las políticas para el desarrollo diseñadas por la máxima dirección del país. Desde Granma, Lisette Marquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.